Así que por favor, te voy a pedir que te metas esa espuma de las tortas en la boca y te largues de mi casa si no quieres sentirlo. Y si no me quiero ir, ¿qué me vas a hacer? Panchito, observa la siguiente escena de El Amor Invencible y di no si Leona se defiende de Columba con una, dos o hasta tres cachetadas. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás esperando a mi marido? Sí, le voy a mostrar el reporte de ayer. También pensaba mostrárselo a usted en la oficina. No, no voy a ir, me voy a quedar aquí con mi esposo. Por eso te lo vine a aclarar todo, sé que estás seduciendo a mi marido. ¿Otra vez con lo mismo? No te voy a permitir que te metas a entregar a él y yo. De hecho, lo frené cuando se atrevió a besarme. ¡Uy! Panchito, concéntrate. Le da una, dos o tres que no me faltan ganas de tirar. Se da vuelta, le dice otra cosa. Podrían recrear la escena. Podrían recrearse la escena, ya que eso va a partir. Silencio, por favor. Yo creo, yo creo que le da dos porque se da vuelta, le dice algo más y ¡plash! La segunda. Vamos a ver si es más. ¿Cómo sabes, Pachita? De hecho, lo frené cuando se atrevió a besarme. ¡Uy! ¡Una! ¡Una! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos! ¡Dos! ¡No más! ¡Una! ¡Una! ¡Una tomada! ¡Era una, era una, era una! ¡Era una! ¡La cara de Pancho me mata! A ver, a ver. ¡Reto de conductora! ¡Uy! ¡La que desarrolle mejor la escena le dará un dado extra a su equipo! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto se pone bueno! ¡Dónde estamos reales, voy a cambiar! ¡Ese es eso! ¡Vamos a ver la escena! ¡La nubia! ¡Es Joana! ¡La morena, la moroche! ¡Es Katia! ¡Uy! 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 ¡Ay, Dios! ¿Ese momento tiene que recrear? ¡Sí! ¡Espera, fantástico! ¡Pero ahí hay dos! ¡Dos cachetadas! ¡La que improvise! ¡Mejor! ¡Le va a dar a su equipo un dado extra! ¡Adelante! ¡Soy del Meto, señora! ¡Son del Meto! ¡Pégame, Salmi! ¡Pégame! 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 ¡Por un dado extra no toques su televisor! ¿A qué has venido? ¡Se permite! Voy a ver mi... Voy a estar acá. Ok. ¡Gertrudis! ¿A qué has venido? Habla que no tengo tiempo. Tengo que hacerme la depilación láser. He venido a decirte algo. ¡Rápido! Quiero que lo sepas de una buena vez. A ver, dímelo en mi cara. ¡Vento que no te lo veas! No tengas vergüenza, no tengas miedo. No tengo vergüenza. No vayas a llorar en las esquinas. No lo voy a hacer. Ok. Entonces, te escucho. He estado con tu marido en un carro. El Perú entero se ha enterado. Eres la burla del Perú. ¡Venga! Dame pruebas. No te puedo creer. ¿Quieres chance? ¿Quiero qué? ¡Chance! Enséñamelos. ¡Me lo voy a decir! ¡Canta en una orquesta! Es conocido como el Oyukito. ¡Rubuísimo! Y lo hace muy mal. Me imagino que te puedes dar cuenta que es tu marido. ¿Verdad? No eres la primera quien le ha sacado la vuelta. ¿Y sabes lo que me dijo? Que eras pésima en la intimidad. Cállate. No hables así de mí a un marido porque si no te castigo. No me gusta que andes como una cualquiera en el barrio hablando de mi marido. Yo lo respaldo, yo lo amo. Así que, por favor, te voy a pedir que te metas esa espuma de las tortas en la boca y te largues de mi casa si no quieres sentirlo. Y si no me quiero ir, ¿qué me vas a hacer? Guardias, que se la lleven. Eres tan mala actriz como tú. Si no sabes tirar una buena galletada. ¡Ay, no, no! ¡Ahora vas a dejar un vuelo! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡No! ¡Ay, no! ¡Uy, la mordió! Eres tan mala actriz como en tus relaciones. ¡No! ¡No, no, no, eso es mentira! ¡Vamos! ¡No! El Switcher tendrá que decidir a quién le da el daño. ¡Que sea objetivo! ¡Oye, gordo! ¡Que sea objetivo! ¡Vamos con el Switcher! ¿Quién ganó este reto de conductoras? Profesional. El Switcher está deliberando para emitir su voto. Mr. Keith, pero ustedes me han dicho cosas horribles. No, no. Switcher, por favor. El voto es para... Katia. ¡Katia Palma! ¡Vamos, Katia Palma! ¡Dado extra para los competentes! ¡No, no, no! Gracias, Horito. Y encima... ¡100 puntos! ¡Sí, estoy bien! Ya no llores, ¿eh? La próxima... La próxima... ¿Podemos hacer un próximo también para que ella tenga la oportunidad de ganar para su equipo? ¿No? Otra cosa, ¿no? Algo más gracioso Tal vez un día salir de Klaus No sé, digo Por ahí me puede ganar el punto Puede ganar el punto para sus guerreros O sea, tú me estás diciendo Que tú quieres que yo salga de Keke Y tú salgas de Sorrento Lo puedo lanzar, no sé Que lancen una encuesta para el público No, la chata no va a ser tan... Porque obviamente pues Sorrento es mucho más divertido ¡Cállate en la boca tú! ¡Cállate en la boca tú que no tienes Kizzy! Que tu personaje no tenía ni nombre ¡Soy tu papi chuler! Y si lo tenía en esa cuerda ¡Soy tu papi chuler! Porque todo daba risa ¡Cállate en todos los días en el camerino! ¡Soy tu papi chuler! Acepto el reto Totalmente ¡Aceptó! ¡Aceptó pronto! ¡El vieje estará Kikka versus Sorrento! ¡Vayan haciendo un gran uniforme! ¡Muy pronto! ¡El antiguo ya está lleno de polilla! ¡Vamos! Pero eso sí, Mariana Ramírez del Villar y Diego nos tienen que pagar el doble Otro vuelo, ¿eh? Otro vuelo Apoyamos, apoyamos ¿Qué toca A? Tocan aquí, chatita Patricio ¿De olor? Ok, completa el refrán Al que hierro mata A hierro muere Correcto Hugo ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.